Los ídolos son una luz que guía la creación y a veces hasta pueden ser la llave que abre nuevos caminos. Este es el espacio de las becas y premios de la Asociación Hermanos AIS, donde te pondremos al tanto de todas las posibilidades que te ofrece la HS. Aprovecha la oportunidad, porque hay puertas que se abren una vez a la vez. ¡Suscríbete al canal! Con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Él recuerda los momentos sublimes que ya no podrá disfrutar nunca más, porque ya estás muy lejos. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien, y pensar que no volverás jamás. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te di mi amor. Paloma, Carlos, qué bueno tenerlos otra vez. Están en medio de ese proceso de grabación del disco con el cual ganaron la beca Elena Urque, que entrega a la Asociación Hermanos AIS. Paloma, en tu caso, hoy que hablamos de ídolos, ¿te sientes identificada con esa manera de cantar, por ejemplo, de Elena Urque? Bueno, realmente Elena creo que es un gran paradigma, aunque yo me diferencio bastante de ella en la manera de cantar y de proyectarme. Elena sí se conocía como una persona muy temperamental, muy carismática, y yo diría que yo soy un poco más dulce, más suave. E incluso los timbres son muy diversos, pero creo que lo importante es que cada artista tenga su sello, su identidad, y que, bueno, logre defender eso, y que la gente logre identificarte. Evidentemente, cuando uno escucha una grabación de Elena Urque, enseguida sabes que es ella. Igual pasa con Omar Aportuondo, con Moraima Secada, y por supuesto con cantantes grandes intérpretes también que tenemos en Cuba, contemporáneas, más contemporáneas, como Iber Cepeda, Luna Manzanares. Acompañas mucho la voz de Paloma con la guitarra. ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor instrumento que va con su voz? ¿Es esa o hay otros? A ver, la guitarra yo creo que a lo largo de la historia, desde el Renacimiento, podemos decir que estaba la vigüela, y los hurlares de alguna manera siempre se hacían de acompañar, porque la guitarra es un instrumento armónico por excelencia, como lo es el piano, como lo es el arpa, pero realmente los instrumentos armónicos, si uno se echa a ver, no son tantos como los instrumentos melódicos. Yo soy guitarrista de formación, graduado a Blisa, no puedo desprenderme, eso es lo que he hecho toda la vida, de verdad me encanta. En sí el disco no lo tenemos pensado que sea un disco solo a guitarra y voz, o sea, ahora, ¿qué instrumento es el que mejor acompaña a Paloma, el que mejor nos puede acompañar? Yo creo que ahí tiene que ver mucho la manera de arreglar, yo creo que cada instrumento puede acompañarnos, porque cada instrumento es un timbre, es una manera de decir, es una manera, y esto entra dentro de la interpretación, es una manera que cuando se pone el instrumento justo para defender ese tema, esa canción, yo creo que ese es el mejor instrumento. Y hemos hablado de intérpretes, pero el disco está lleno de canciones originales, son canciones suyas, ¿cómo va a sonar eso? Bueno, tenemos grandes expectativas con el disco, anteriormente lo que teníamos era un demo, que era lo que habíamos presentado, y realmente la HS nos da la oportunidad a través de este premio de hacer nuestro primer disco con la disquera Biz Music, y bueno, parte de nuestro proyecto era defender precisamente desde la interpretación canciones originales de nosotros, y que este disco fuera lo más diverso posible en cuanto a los géneros musicales, o sea, cómo la interpretación también puede moldearse en función de los diferentes géneros musicales, sabemos que la canción como tal abarca muchísimos géneros, ¿no? Y entonces, cómo desde allí podíamos engarzar todo eso, pero que el disco al mismo tiempo tuviera como una línea o como una identidad. Amanda, ganaste la beca de Che Guevara que entrega el HS en crítica e investigación por un proyecto de tesis, que se llama Palabras al Margen de las Palabras. ¿Qué tiene de interesante de los márgenes? ¿Cuánta información pueden dar de una persona, de un texto? Bueno, cuando escribimos en los márgenes, muchas veces lo hacemos, bueno, casi siempre lo hacemos en el proceso de lectura, es una acción que hacemos de manera empírica en un momento en que estamos leyendo algo y nos llama algo la atención. Ese tipo, esa acción la podemos ver desde muchas disciplinas de las ciencias sociales sobre todo, desde la psicología de la persona que la escribe, desde el valor que puede tener esa anotación para interpretar el texto sobre el que está escribiendo. También puede ayudarnos a demostrar hechos históricos como el hecho de que una persona de cierta relevancia histórica haya leído un libro determinado o puede ser relevante luego para interpretar otras cosas de su vida, como es en el caso del Che. Y la tesis fue, entonces, ¿analizaste textos del Che? Analicé las marginales, que es como se suelen llamar. Pero son anotaciones del Che. Son anotaciones hechas por el Che, que están en los libros de su biblioteca personal, en el despacho doméstico que tenía en su casa, en la que fue su casa en La Habana, en el tiempo posterior al Triunfo de la Revolución. ¿Y qué descubriste en los márgenes? Y del Che se ha hablado muchísimo y conocemos mucho. ¿Qué fue lo que más te asombró? Yo creo que en el Che lo más asombroso de los márgenes es que no es un evento aislado. Cuando empezamos a estudiar el Che, y esto es una cosa que ni yo misma sabía, nos damos cuenta que desde muy joven, y esto lo sabemos gracias al archivo personal del Che que está en el Centro de Estudios Che Guevara, desde muy joven hay un lugar muy importante para la lectura en la vida del Che. Desde las costumbres como hacer índices de lectura de qué he leído, qué me falta por leer, y eso se mantiene a lo largo de toda la vida. Entonces las marginarias como tal vienen a ser un elemento más de un sistema de estudio, de un sistema de lectura que además complementaba mucho con la práctica, y todos esos viajes por Argentina, luego por América, el segundo viaje por América, vienen a ser como el proceso para poner en práctica lo que leíste, comprobar las cosas que leemos, la teoría, a través de ver la realidad en el espacio que lo rodea. ¿La beca ayuda a que la investigación no se quede en una gaveta? Sí, la beca ayuda sobre todo porque ayuda a poner el tema sobre la mesa, y a poner el tema en el debate público, y es para mí el principal valor que tiene la beca, que nos ayuda a evidenciar, a probar que sí, que el Che leyó muchísimo, y que en algunos espacios en el mundo no se reconoce o se obvia, y se suele decir incluso que no leía tanto como aparentaba, o que no tenía los conocimientos suficientes para dar determinadas opiniones. Y esto nos ayuda a decir, aquí están las lecturas del Che, porque estas son, está evidenciado porque están marcadas, uno de los libros más marcados en la biblioteca es el Capital, y además hay varias ediciones del Capital marcadas, es decir, que no solo se lo leyó una vez, sino que se lo leyó en varios momentos, y probablemente marcó cosas diferentes, porque en determinados momentos le llamó la atención una cosa, y en determinados momentos le llamó la atención otra cosa. Y eso nos ayuda, no solo para la investigación como tal, sino también para el trabajo y la labor que hace el Centro de Estudios Che Guevara, de difundir la obra del Che, y creo que es el punto más importante que tiene la obra. Si hoy hablamos de referentes, no podían faltar las palabras de un historiador, profesor y periodista, que ha dedicado gran parte de su vida a investigar la obra de uno de los ídolos de la nación cubana. Es un maestro de juventudes que ha insistido siempre en que el pensamiento de Martí tenga las puertas abiertas. Martí es un símbolo de la nación, igual que el escudo, la bandera, el himno. Y los símbolos, hay que tener mucho cuidado cómo se manejan, porque si no, pierden justamente su valor de símbolo. Porque Martí no es un comodín, que hay que acomodarlo a cualquier cosa, sino que hay que ver definitivamente qué dijo, y además, sobre todo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Hay que contextualizar su pensamiento para poder entender qué cosas aún mantienen un valor, qué cosas pueden entenderse, qué cosas son válidas en nuestros tiempos. Y sobre todo, más que yo diría que las ideas en sí mismas son los procedimientos del pensar. El pensamiento tiene que buscar procederes que sean útiles para su tiempo, y ya en la misma medida en que son útiles para su tiempo, pueden serlo también hacia el futuro, porque en definitiva lo que es útil hoy puede abrir un camino para el futuro y ya está cumpliendo una función positiva. Y en segundo lugar, tienen que ser útiles en la medida en que sirven a los seres humanos, en que sirven para el bien del hombre, no que sirvan simplemente para vivir y comer, que sirvan para una sociedad distinta, para un ser humano mejor. Y yo creo que ahí está el sentido de la vida. Es decir, si usted piensa que lo que usted hace se revierte de alguna manera en función de utilidad para los demás, de utilidad no es solo resolver problemas materiales, es también resolver problemas espirituales. El sentido ético es decisivo. Una moral, valores, eticidad son importantes. Y eticidad es, para mí, entrega, dar, dar. Y no siempre pensar que va a recibir. Quizás a veces va a recibir golpes hasta de quien menos lo espera. Pero no te puedes dejar aplastar por eso, porque tienes que levantarte y seguir. Seguir por ti, seguir por los demás. Yo creo que ahí está el ejemplo de Martín. Si quieres conocer todas las convocatorias, visite el sitio web de la Asociación Hermanos Aís y descargue el tabloide de las becas y premios. La publicación se actualiza cada año y contiene toda la información que necesitas saber para enviar tu proyecto. Leiván, en 2020 ganaste el premio especial Ramiro Guerra que entrega la Asociación Hermanos Aís. Leí una entrevista tuya que decías que siempre buscas plasmar la danza, las tradiciones, pero siempre es un lugar renovado. Y quiero preguntarte, ¿qué te conecta con esa escuela de Ramiro Guerra, de Rogelio Martínez Furet y con qué rompes? Creo que para las nuevas generaciones tener un árbol, siempre donde uno se oxigiene, tome oxígeno, se alimente, creo que es muy importante porque desde ahí se puede renovar. O sea, el deseo regenerador de imprimir en mis creaciones una vista generacional a partir de mis estudios y del seguimiento de la obra del maestro Ramiro Guerra y el maestro Rogelio Martínez Furet, que fue quien escribió la fundamentación del Conjunto Fuerco Nacional de Cuba. Y creo que esa ha sido mi pauta. ¿Y qué sería lo distinto, Leiván? Creo que la investigación rompe prejuicios. Creo que nosotros, en el caso de la danza folclórica, hay pactas establecidas. Precisamente la palabra que yo he tomado para crear la distancia ha sido que nosotros no hacemos folclore ni hacemos religión, sino que eso lo hace el pueblo, nosotros transmitimos el arte. Nosotros nos inspiramos de esas creaciones que hace el pueblo y la llevamos a la escena. Entonces ya cuando estás en la escena puede ser arte. Cualquier cológrafo tiene la libertad de crear y de decir. Más que religión, o sea, conceptos de la vida cotidiana, modos, costumbres, que es lo que abarca en sí la palabra folclore. O sea, que son las costumbres de un pueblo. Y en tu altar, ¿quiénes están? En mi altar está la realidad, a qué me enfrento. ¿Cuál es mi Dios desde el punto de vista maestro? Ese es mi Dios, ese es mi oricha. Tu ídolo también. Mi ideología, mis ídolos. O sea, esos son mis patrones, mis orichas. Porque son los que están en la vida cotidiana. Y como ves, tenemos muchas llaves aquí. Quiero que escojas las que más se parezcan a ti. Qué rápido. ¿Por qué? Esa tiene movimiento. No, esa fue la que me llevó mi inspiración a escoger. ¿Y esa por qué? En casa de mi abuela había unas llaves como estas. ¿Sí? ¿Qué puertas le gustaría que se abrieran con esas llaves? Yo creo que la puerta de la felicidad. Yo creo que eso es lo más importante. La felicidad. La felicidad sobre todo, no la felicidad pensando en un plano de la vida del artista, sino la felicidad en general. Yo creo que esa sería una buena puerta. Y bueno, como digo yo, la puerta de la salud también. Por supuesto, ahora más que nunca. Así mismo. Uf, todas. ¿Todas las puertas? Todas las puertas. Las puertas de tener la oportunidad de seguir trabajando con los temas del CHE, que es un tema que yo no lo esperaba y que llegó. Y estoy muy agradecida por eso y muy agradecida del Centro CHE. Seguir estudiando mucho y seguir aprendiendo mucho. Bueno, primero abrir las puertas del EIBAN. O sea, si no se abren las puertas del EIBAN, no puedo transmitir o no puedo expresar lo que siente mi Dios. Porque ahí es donde tengo guardado todo. A partir de ahí sale todo lo que tengo que expresar y todo lo que tengo que decir en mi tránsito por la tierra. Bueno, que se abran entonces las puertas hacia adentro. Se puede abrir la puerta de los sueños, la puerta del crecimiento espiritual, cosas que nos brinden algo valioso a nuestras vidas, que nos van a crecer como seres humanos. Creo que sí, que eso sería la puerta. Se puede lograr de muchas maneras, pero eso es lo más importante. La felicidad, los sueños, el crecimiento. Pues que se abran entonces. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Como un corcel sin amarrar, dejé mis huellas en tu cal. Un camino que ya sé no recorreré jamás. En cada orilla me perdí. Todo lo que una vez fui junto a ti, ya no volverá. Sé que la distancia cabe en mi agotar, si tú buscas la ruta para andar. Sé que tropezamos bien, que nos perdimos, pero aprendí a perdonar.